que no me pase de acuerdo pues bienvenidos por si alguien no lo sabe una y me decía recuerdas a la gente yo soy el ponente soy luis fred y vamos a hablar de devops con visual studio team services no vamos a hablar de todo de fobs porque de fobs ya veremos que es un concepto mucho más amplio pero sí que quiero enseñar algunas de las prácticas y algunas de las cosas que hago yo en los despliegues de aplicaciones que hago con vsts sobre todo voy a hablar desde el punto de vista de despliegues de aplicaciones azurepas que bueno que es bastante habitual ya sí que es cierto que muchos estaréis todavía no en premises en ellas y son otros conceptos que por ahora no voy a cubrir por supuesto gracias a la organización ya los patrocinadores porque yo creo que bueno si alguno habéis organizado alguna vez un evento de 100 personas mismamente ya sabéis que es un currazo un evento de cuánta gente había inscrita 900 personas o algo así es es una locura de trabajo entonces muchas gracias y ya me presento soy luis fraile consultor de temas de devops y de alm aquí tenéis mi correo y mi hashtag twitter lo que básicamente hago es intento ayudar o hacer la vida más fácil a equipos de desarrollo de software el desarrollo ya es bastante complicado pero hay muchas prácticas muchas cosas muchas metodologías muchas herramientas que podemos usar para facilitar la vida en lo posible porque porque a mí me gusta mucho el concepto de devops que es que dio donovan brown que es la unión de personas procesos y productos o herramientas para facilitar en la entrega continua de valor vale a los usuarios y es muy importante lo de la entrega continua de valor yo siempre digo que está muy bien todo el tema de prácticas de desarrollo todo el tema de la mejor calidad de código todo eso son valores fundamentales para mí son inexcusables siempre tenemos que llevarlo pero lo que nunca tenemos que olvidar es que lo que intentan nuestras aplicaciones y lo que intenta el software es aportar valor de negocio entonces estamos haciendo cosas que no aportan valor de negocio o que no ayudan a aportar valor de negocio muchas veces tenemos que plantearnos lo seriamente porque es muy caro hacer las cosas como para hacerlas y que no aporten valor de negocio de acuerdo entonces para mí muy importante dentro del tema de devops es esta frase o esta definición y por supuesto evitar cosas como esta de oye en mi máquina el típico mi máquina funciona funciona bien en el entorno de desarrollo es problema de operaciones ahora cuando una aplicación falla falla en todos los aspectos falla en la ejecución falla en muchas cosas entonces es problema de todos nosotros de todos los que estamos implicados en un proceso de desarrollo de software de acuerdo entonces prácticas devops que vamos a ver un poquitín hoy o que como ve también microsoft cuando hablábamos de productos o herramientas como vemos el entorno del devops hoy en día pues tenemos muchas prácticas y espero que muchas de ellas estéis usándolas ya por ejemplo hasta hace unos años pues todavía se podía ver pero quién no usa ahora gestión de la configuración parte de gestión de código fuente alguno de vosotros no usa repositorio de código fuente llámese jit llámese team fundación versión control subversión cvs o similar hay alguien en la sala o baje con la luz no veo a la gente del fondo hay alguien en la sala que no use ya un control de código fuente seguro que no de acuerdo a lo mejor alguno no lo usa y no se atreve a levantar la mano también puede ser vale yo tampoco lo haría pero lo habitual es usarlo también os digo control de código fuente me refiero a herramientas como esta cuando digo cualquier cosa no me refiero a dropbox una carpeta compartida de red un pendrive y todo esto ahora nos reímos pero son cosas reales que yo he visto en sitios o la carpeta del servidor de producción compartida y ese es nuestro código fuente no tampoco es eso de acuerdo integración continua aquí cada vez más gente lo tiene hay compilación automatizada oye que cada check-in que cada porque no es sólo la la automatización es decir cada check-in yo construyo mi producto ya verás si lo despliego no estamos hablando de integración continua pero yo construyo mi producto y si tengo test automatizados que espero que también cada vez más de vosotros tengáis pruebas automatizadas unitarias de integración demás además de construirlo ejecuto esas pruebas automatizadas genera un informe de lo que ha ocurrido incluso si tengo herramientas tipo sonar que ejecutó las herramientas de sonar que y al final se como cada cómic de cada desarrollador el producto va aumentando su funcionalidad viendo cómo va mejorando su deuda técnica va empeorando va mejorando la calidad vamos empeorando vamos mejorando las pruebas pero vamos viendo ese avance de control de código fuente y de cómo se va aumentando si aquí no tenéis todavía ningún sistema de integración continua yo os diría ponerlo ya aporta mucho valor excusas que me suelo encontrar aquí buff es que ostras nosotros nos cuesta mucho compilar el producto nos falla mucho bueno pero es que te falla igual sin integración continua con integración continua con la integración continua lo que haces es elevar el problema y poder ver eso y poder tomar decisiones al respecto porque compilar ya todos lo hacéis todos tenéis visual estudio o casi todo seguro que tenéis visual estudio si hay alguien de javascript de esos que no compilan cosas raras del frontend lo siento vale no tenéis un lenguaje fuertemente tipado pero siempre os quedará type script vale entonces siempre tenemos los procesos de compilación y podemos compilar y podemos automatizar lo si tenéis vsts si tenéis otras herramientas tipo bambú jenkins hay muchas herramientas que nos permiten hacer esto de un modo muy sencillo ya no es como antiguamente alguien de esta sala se ha pegado con cruz control nand y herramientas de casi el siglo pasado ahí sí que había que tener narices para automatizarlo y luego tenemos list management que es el paso siguiente todos estamos seguro cansados de escuchar hablar como pues flicker cada en cómic de cada desarrollador despliega la producción facebook despliega todos los días vsts despliega cada tres semanas bueno que es lo que tenemos aquí tenemos sistemas que nos permiten facilitarnos la vida a la hora de desplegar a producción sí que es cierto que lo podríamos hacer con scripts de power cell de no de de lo que queramos pero bueno ya tenemos herramientas que nos facilitan todo esto y que vamos a ver hoy infraestructura como código casi más que nunca estamos casi todos tirando mucho hacia proyectos en la nube proyectos en la nube en los cuales sean del tipo que sea sea infraestructuras a service productos a service podemos automatizar la creación de esos entornos de un modo muy sencillo de acuerdo si yo necesito mañana un entorno nuevo de aplicaciones de de la mayor parte no las voy a decir la verdad no todas las aplicaciones que tengo las tengo con infraestructuras a service pero la mayor parte de ellas yo puedo darle un botón y crearme un entorno nuevo de cero con todo lo que necesito para esa aplicación y para ellas también tenemos powers el design state configuration tenemos ansible tenemos un montón de herramientas vale entonces esto también lo veremos hoy con plantillas arm para azure aplicación performance monitoring es otra de las prácticas de de fobs hasta aquí hemos llegado a desplegar nuestro producto vale podría decirse bueno ya esto ya está desplegado como hemos dicho esto funcionaba antes ahora es problema de ops no también tenemos que preocuparnos de todo lo que es la monitorización de saber si nuestro producto se está ejecutando bien o no se está ejecutando bien qué es lo que está ocurriendo y tenemos herramientas como pueda ser application insights new relic o un montón de herramientas que también tenemos que meter y que también veremos cómo esto encaja con toda esta parte porque esto al final no es más que un sitio donde va toda la información de nuestra aplicación que nos permite tomar decisiones y tomar medidas al respecto de cómo seguir evolucionando de qué seguir haciendo que no seguir haciendo y demás y luego ya si hemos llegado hasta aquí bueno me saltado también un poco el testing veis que todo esto va un poco así el tema de continuous delivery desplegar continuamente ojo no es lo mismo que release management y demás continuous delivery es yo en cualquier momento puedo desplegar la última versión de mi código fuente con la total certeza de que eso va a funcionar a producción eso son palabras mayores hay que reconocer que son palabras mayores hay que llegar a muchas fases antes de poder hacer eso vale y una de las piezas fundamentales por ejemplo que no hemos comentado es el testing seguro que si os pregunto cuántos de vosotros hacéis testing si no estáis muy dormidos ya a estas alturas de la charla casi todos levantaríais la mano entonces empezaría y unit testing cuantos hacéis ya algunos bajarían cuando ya llegamos a las partes más avanzadas de testing automatizado probablemente quedarían pocas manos arriba de acuerdo pero es muy importante porque estoy automatizando aquí un montón de cosas pero si cuando desplego algo a producción eso no está aprobado y tiene que venir el señor fulanito a darle a todos los botones para ver si eso funciona bien o funciona mal no hemos ganado nada porque porque tenemos un cuello de botella tenemos alguien que tiene que venir y validar después y que hasta que no esté validado eso no puede estar disponible para los usuarios de acuerdo entonces todo esto al final vamos a tener muchas herramientas y muchos procesos y muchas cosas que nos van a ayudar pero fijaros que aquí ya estamos metiendo pues hablar más si tenéis departamento de cuba por separado con los departamentos de cuba con departamentos de infraestructura para saber cómo vamos a generar ese código de infraestructura y cómo desplegarlo que suscripciones que permisos que permisos no tenemos y demás es decir estamos hablando de hablar mucho más entre los distintos hilos que teníamos hasta ahora de los distintos departamentos para tener más información y más flujo de proceso y por supuesto todo esto para entregar valor vale para entregar valor que es medible también luego lo veremos porque aquí no sólo vamos a monitorizar si la cpu está alta o está baja vale si la cpu está alta día de hoy en una nube el límite está donde tu tarjeta de crédito que tengas asociada a esa cuenta de nube por así decirlo esté y hay otra cosa también que se habla poco ahora se ha empezado a hablar más en temas de devops y es la seguridad porque estamos aquí hablando de otras y perdón infraestructura como código todo automatizado todo muchos scripts mucho power cell pero luego viene un momento en el que depende en qué tipo de entorno trabajes y trabajas en un entorno de seguros de banca ostras hay determinadas cosas ahora con la gdpr seguro que quien no ha recibido todavía ningún correo de gpr no quedará nadie que no haya recibido al menos 100 correos de gdpr los datos tienen que estar muy protegidos no podemos poner libremente en la infraestructura como código en el repositorio contraseñas cosas así que podrían aunque luego lo tengas muy limitado por permisos y con la contraseña del sql no puedes acceder no puede estar eso ahí entonces también tenemos que ver un poco el tema de seguridad no puede ser que desde devops digamos pues todo lo automatizamos metemos scripts y eso lo generamos y que venga después el de seguridad y y se apañen entonces también vamos a ver un poco cómo gestionamos estas cosas cómo gestionamos estos secretos que tenemos y podemos incorporarlos dentro de nuestras realices entonces qué es lo que quiero enseñar hoy integración continua pongo el seriously porque estamos en 2018 a estas alturas hablar de integración continua para mí ya es un poco decir mira llevamos machacando dándos la turra con esto años años y años ya vale un poco la turra entonces voy a hablar un poco de cómo hemos dado un pasito más hacia configuración como código que es el siguiente punto y pasaremos de ahí infraestructura como código que esto sí que es bastante interesante plantillas a rm de acuerdo como lo podemos desplegar despliegue continuo incluso despliegue continuo con anillos también yo he dado mucho la turra con esto no sé si sabéis como facebook twitter y todas las modernas las grandes las que molan de silicon valley que tienen futbolines en la oficina desplegan sus aplicaciones y ellos trabajan con círculos concéntricos de despliegues de aplicaciones es decir ellos despliegan primero a un círculo muy pequeñito por ejemplo los empleados de facebook vale no sé si es este círculo me lo estoy inventando totalmente los empleados de facebook despliegan una nueva funcionalidad si ahí no reciben incidencias no reciben críticas los usuarios por así decirlo valoran bien esas funcionalidades la abren a un círculo más abierto un círculo de early adopters otro círculo de pues gente que es amiga luego otro círculo más hasta que al final queda desplegado para todo el mundo que está usando facebook con twitter esto es más claro alguna vez seguro que habéis visto que twitter cuando ha hecho cambios de interfaz de usuario amigos vuestros veían el anirte faz nuevo y vosotros veis el interfaz antiguo porque porque twitter también despliega de este modo las aplicaciones es muchísimo más complejo que lo estoy contando pero para que nos entendamos entonces vamos a ver cómo hacer esto con vsts de acuerdo que todo esto también tiene que ver mucho con monitorización y con extensibilidad de cómo podemos hacer nosotros nuestros propios monitores para decidir cuando pasamos a siguientes fases y también la pinceladita que quería dar de secretos que además me la recomendó una y hablar de esto porque no se habla mucho es de cómo vamos a usar secretos es decir contraseñas datos incluso certificados que tenemos para nuestras aplicaciones sin que estén en el desarrollo es decir habrá un tío de security compliance o un señor de seguridad que diga mira tú tienes tu aplicación tiene acceso a acceder a estos secretos o tienes estas cadenas de conexión no te voy a dar las cadenas de conexión las cadenas de conexión pertenecen a la infraestructura pertenecen al despliegue tú no vas a tener acceso a ella pero te doy él por así decirlo la conectividad con ellas de acuerdo esto lo vamos a ver con algo que está en preview que si tenéis aplicaciones punto net punto net core no tiene todavía las digo está en preview no está muy extendido que es azure manas service identity y con azure que esto sí que no está en preview que es un servicio que tenemos en azure para almacenar datos seguros entonces automatización de la compilación muy rápidamente voy a pasar por la teoría para que nos dé tiempo bien a hacer la práctica y verlo de acuerdo automatizando la compilación no es otra cosa que asegurar el proceso de compilación seguro que muchas veces espero que ya menos habéis desplegado desde vuestro propio visual estudio desde la máquina de tal o la máquina de cual que es lo que ocurre cuando compilamos no el entorno no siempre es el mismo yo a lo mejor tengo instalada una versión de visual estudio preview que tiene tal cosa activada o me he instalado un sdk en beta que me mete unas referencias que no son las que son y después cuando nos llevamos eso a producción eso falla o no se comporta del modo esperado porque el desarrollo en el entorno adecuado el desarrollo hemos compilado de un modo y en el entorno de producción hemos compilado de otro eso no puede pasar nunca siempre todos los entornos que vayamos pasando tienen que tener una fidelidad una fidelización de cómo se ha ido construyendo el producto entonces esto lo vamos a asegurar con la automatización de la compilación con temas de agentes y demás dependencias que siempre se compile con las mismas dependencias oye si yo estoy usando entity framework 6 no vale que de repente meta por aquí de estrangis la dll de entity framework 7 o cosas similares vale configuración de compilación puede parecer algo tan sencillo como debuj y release pero nosotros podemos meter más configuraciones de compilación y tenemos que asegurarlo y puede parecer baladí pero entre debuj y release hay bastantes diferencias a nivel de rendimiento a nivel de seguridad y a un montón de niveles que no es no hay que despreciarlo de acuerdo velocidad no es seguro que también todos lo hemos vivido el último día del proyecto oye alguien ha compilado todo esto integrado alguien se baja la última versión de código fuente si eso compila vale como la gente no haya ido haciendo los cómics en el día a día ello ha ido integrando el código eso no va a compilar en la vida de acuerdo y por supuesto aseguramiento de la calidad es muy importante que no va a tener esto en la compilación metamos la mayor parte de la ejecución de pruebas que podamos a la vez que mantenemos la build rápida ojo si una build de integración continua no nos da feedback muy temprano tampoco vale de nada de acuerdo si una build de integración continua tarda dos horas esa build es muerte porque la gente va a seguir haciendo commit y cuando se entiende que eso está roto ya hay 18 commit esperando para ser integrado y eso sigue roto y eso no se va a arreglar entonces también diferenciaremos entre distintos niveles de bills vamos a tener todas las bills automatizadas pero habrá bills de integración continua habrá bills de integración frecuente habrá bills que se ejecuten en un periodo programado por ejemplo habrá bills que lancéis con sonar sonar a no ser que tengáis una buena máquina pues tarda en hacer el análisis para una build de integración continua no sé que lo tengáis muy bien separado y muy bien preparado no es lo más adecuado entonces pues bueno habrá que ir mirando qué tipos de bills tenemos automatización del despliegue si compilar del mismo modo siempre es fundamental desplegar del mismo modo siempre y tener entornos que sean fidedignos unos con otros es fundamental si yo pruebo la aplicación aunque sea una aplicación web desplegada en un is 7 de windows 2012 y luego la voy a desplegar a producción a un is 8 de windows 2016 no sé si he metido la pata con las versiones de ellos o no pero para que me entendáis pues a lo mejor no es lo mismo vale llamadme loco pero a lo mejor no es lo mismo si el is en un sitio está configurado de un modo con módulos de url en el otro no pues vamos a tener muchos problemas entonces tenemos que asegurar el proceso de despliegue y en los tornos a los que desplegamos y siempre una única compilación en entornos de acuerdo eso es muy importante para asegurar que lo que vayamos probando si nuestro pipeline de entornos requiere pruebas manuales automáticas o como queramos entre entornos es muy importante que siempre sea la misma compilación y que se despliegue a todos los entornos luego veremos porque a lo mejor algún alguien que no está acostumbrado y las cadenas de conexión y un montón de variables que pueden depender del entorno todo eso se puede solucionar eso es un problema técnico no es un problema filosófico como el de una compilación en entornos con una compilación en entornos aseguramos que siempre tenemos lo mismo en los entornos y que lo que estamos probando es fidedigno infraestructura como código cuando aplique que para mí suele ser yo creo que casi siempre porque casi todavía no me encontré un sitio donde no se puede aplicar ya os digo hay muchas herramientas pero el poder decir si yo mañana necesito un nuevo entorno tener herramientas que me permitan crear ese entorno nuevo de cero lo más rápido posible lógicamente esto cuando estamos hablando de on-premises y encima no tienes virtualización no tienes nada pues hombre escriptar con powershell la compra de un servidor nuevo y que se auto instale el servidor nuevo a lo mejor es difícil se puede intentar pero lo veo difícil entonces pero preparar ese servidor nuevo una vez que haya llegado y dejarlo para desplegar esa aplicación eso sí se puede hacer vale y por supuesto flujos y políticas de aprobación definidos a todos nos gustaría trabajar a lo mejor un entorno tipo facebook o twitter en el que todo está súper bien medido tenemos todas las pruebas automatizadas la calidad de código se mantiene muy bien tenemos nuestras puertas despliegue con sonar y cosas así que para que algo nos llegue a producción si no está perfecto pero no siempre es así o estamos en entornos hiper regulados no es lo mismo desplegar una nueva versión de facebook y que mi vecino no pueda hacer like de la foto de mi perro que he publicado ayer que hacer despliegue continuo en un software que gestiona una central nuclear vale el nivel de criticidad de ese software viene a ser relativamente distinto vale entonces no siempre se va a poder hacer totalmente continuado que si calidad aquí muy aquí esto debería estar tachado vale porque más que de test yo quiero hablar de calidad y en lo que más puedo decir aquí es bueno esta charla de eduardo ferro que es un crack de cómo él aceleró la calidad y cómo mejoró el software en una empresa en la que estuvo haciendo prácticas de después diciendo oye aquí no se trata de hacer sólo calidad o software de calidad cuando vamos a desplegar sino continuamente y es el momento de pasar cuando pasas de que la entrega es un evento es decir los jueves desplegamos que es lo que ocurre que hasta el miércoles por la tarde la gente no está preocupada diciendo pues esto ya lo refactorizaré esto luego lo arreglaré no hasta el miércoles por la tarde la gente no está diciendo uy vamos a arreglar esta piecita de código si en cualquier momento se puede desplegar tú en cualquier momento siempre estás con la calidad como máxima prioridad entonces trata tu código como código de producción siempre si tú piensas que tu código puede acabar en producción siempre lo vas a tratar con mucho más cuidado como dicen algunos trata tu código como si de mañana lo fuese a revisar un psicópata con un hacha vale entonces pues a lo mejor peligras más y aquí también tenemos muchas herramientas monitorizar vale que ya estamos llegando al final de las slides monitorizar monitorizar y monitorizar yo aquí por ejemplo he sacado application insights que es la herramienta que yo suelo usar para monitorizar que es algo que integra muy bien con azure estamos evento de dotnet azure todo un campo de unicornios vale entonces monitorización yo uso app insights tenemos métricas de un montón de cosas tenemos métricas de cpu tenemos métricas de memoria tenemos métricas de cosas pero no sólo eso vale también el negocio porque es muy importante monitorizar qué funcionalidad se está usando qué funcionalidad no se está usando cuando se llama a esta funcionalidad que está ocurriendo está tardando mucho está tardando poco oye si yo tengo una funcionalidad que nadie está usando y no estoy monitorizando si se usan las cosas o no como sé si tengo que invertir en esa funcionalidad o no vale entonces tenemos que monitorizar mucho también el tema de negocio y para eso por ejemplo application insight me permite meter eventos personalizados me permite meter un montón de información que después voy a poder explotar ya sea con herramientas tipo grafana con los propios portales azure o para mis propios despliegues como voy a ver luego para decir oye esto tiene que seguir hacia adelante o esto tiene que tirar hacia atrás en facebook cuando estamos hablando de que desplegan círculos concéntricos si no hay nadie quejándose o si no la gente estaba votando bien la funcionalidad no es que haya un tío leyendo diciendo hostia están poniéndonos en twitter a caldo tira esto para atrás no son procesos totalmente automatizados vale entonces aquí tenemos los criterios de entrega que saber cuándo y dónde entregar vale no es entregar software al desplegar automatizadamente en círculos concéntricos no es hay una patada al software que esto pase al siguiente entorno malo será que pase algo no se trata de ir tomando mediciones y tomando medidas entonces como las las vamos a tener y aquí ya pues aquí normalmente pondría código esto que quiere esto queda grabado verdad entonces luis ruiz pavón me dijo pero si tú lo que haces son cajas de vsts entonces está chelo de código y puse boxes como hoy voy a sacar también código pues he vuelto a poner código y como el que suele hacer el código es mi compañero vale pues le saco ahí entonces vamos a ver no no nos vamos ya me están grabando hola entonces vamos a ver primero el entorno yo aquí lo que tengo es una bueno no se ven muy bien los nombres pero los nombres tampoco es lo importante yo tengo aquí un entorno de azure es una aplicación que no tiene nada realmente es la aplicación base de una plantilla de riad con dos net cores al código es trivial en este caso no tiene nada y lo que tengo es un entorno de despliegue que es un grupo de recursos en el cual tengo la aplicación de los early adopters de acuerdo es la versión de la aplicación de los early adopters tengo otro grupo de recursos que tiene la aplicación de el general availability pues si pongo un poquitín de zoom vemos que aquí tenemos ga de general availability vale y aquí está la versión y aquí está la de los early adopters y luego incluso tengo otro grupo de recursos que son uy perdón que son recursos generales que tengo de la aplicación pues todo está en el mismo service plan porque no tendría sentido estar gastando distintos service plan para los app service tenemos una api función que es para temas de votación de las funcionalidades en definitiva una serie de cosas que tenemos ahí si yo cada vez que quiero desplegar esta aplicación en otro sitio en otro entorno de azure en o mover la otra suscripción ostras tengo que crear todos estos recursos que tengo que luego veremos que son cada cosa a mano me da algo vale tardo más en desplegarlo que lo que tardó en crear la aplicación que recordemos es la plantilla base de riad entonces eso era fácil que ocurriese y luego aquí tengo otros temas de monitorización que veremos después entonces yo tengo este entorno y que es lo que tengo lo primero pues la configura lo que es la compilación de acuerdo en vsts bueno va a haber cosas por las que pase un poquitín por encima si luego tenéis dudas me vais comentando parte de la base que por lo menos visual studio team services a lo mejor no lo conocéis pero todos casi seguro que habéis oído hablar de él de acuerdo entonces es lo que estoy es lo que vamos a usar para desplegar entonces lo que tengo aquí es la compilación y seguro que todos estábamos acostumbrados a venimos a visual estudio team services vamos a compilar un producto en este caso es una aplicación donde el core venimos aquí le damos al new de acuerdo le damos al new otra vez por si no ha quedado claro vale está yendo un poquitín lenta la red por eso hoy lo tengo todo desplegado no creo que lancemos ningún despliegue porque como los lanzó desde mi máquina puede ser que cuando nos vayamos de aquí el grupo de recursos ni siquiera esté creado aunque si luego vemos que queda un poquito en tiempo lo intentaré lanzar aquí le diríamos qué repositorio vamos a compilar pues oye como yo estoy enganchado se ve bien más o menos sí sin zoom como cada está enganchado con un con un repositorio de y le diría qué repositorio va a usar qué rama voy a usar le diría a continuar y aquí me diría oye qué vas a compilar pues yo sé que voy a compilar una aplicación a sp net core le digo aplicar y ya me da una base de acuerdo de visual para configurar todo lo que tiene mi aplicación le diría que ese prog tiene que compilar y digo no mi idea no es centrarme en los detalles de cada paso de la compilación qué es lo que ocurre que hasta ahora esto lo teníamos aquí y para evolucionarlo teníamos que venirnos aquí al editor cambiar imaginar mañana añado otro paquete de otra cosa tengo que instalar cualquier otra cosa tengo que hacer cualquier cosa en la compilación tengo que venir agregarme otro paso configurarlo y demás qué es lo que ocurre si de repente por lo que sea fallo catastrófico necesito compilar dos versiones anteriores la última versión de la vida no me vale porque he añadido pasos que las versiones de código de dos versiones de código anterior no me valía cómo hemos hablado esto con configuración como código que es hay más cosas de configuración como código pero parte de esto es llame de acuerdo es a generar las bills como código entonces fijaros que yo tengo aquí ya una bill creada para que nos fuese más fácil verlo que no tiene mucho más que la vida anterior que os enseñado vamos adelante entonces yo tengo aquí está bien la puede editar la tengo plenamente configurada digo vale yo me quiero llevar esto allá mel porque porque yo quiero que esto esté en un fichero de código fuente que veremos ahora que evoluciona igual que evoluciona el repositorio igual que evoluciona el resto del código fuente entonces fijaros que una funcionalidad que añadido aquí es view jamel si yo le doy aquí que estoy a nivel del proceso esto lo que me está generando es un fichero bueno no un fichero sino un texto jamel conocéis jamel todos yet another markup language es un lenguaje que puede parecer salido de la mente de un psicópata porque se basa todo en tabuladores y espacios entonces tienes que tener los niveles de tabulación exactos para que todo funcione bien te puedes volver un poco loco vale pero luego tiene mucho sentido y es muy fácil editarlo entonces podríamos llevarnos este fichero perdón a este texto directamente a un fichero de código que yo ya tengo aquí que fijaros yo aquí tengo mi repositorio tengo mi directorio de bills y lo que tengo aquí es mi fichero de jamel si yo lo edito lo podría editar lógicamente con visual studio code o desde aquí mismo de acuerdo vemos como lo que vamos teniendo es como antiguamente teníamos los pasos de las bills aquí ahora vamos teniendo las tareas de acuerdo igual que teníamos el enganche del repositorio aquí tenemos el repos es que lo que dice es que esto viene del enganche de la bill que ahora veremos el tipo de cola tenemos también variables igual que usábamos en nuestras variables de nuestros pasos de compilación tenemos todas las tareas por aquí y lo que tenemos es simplemente un fichero jamel pero que ya está en el repositorio que si yo mañana junto con la evolución del código necesito modificar esta configuración de compilación la modificó aquí si yo mañana necesito compilar dos versiones anteriores como al fichero jamel al que estoy apuntando es el mismo pero dos versiones anteriores la puedo compilar sin ningún problema de acuerdo entonces esto es bastante interesante y como con como configuramos la compilación de esto pues simplemente en las bills si alguno habéis estado atento ya lo habéis visto antes realmente cuando he dicho nueva bill y ahora cuando vengo aquí y le digo nueva bill le digo contra qué repositorio vamos a funcionar y le digo jamel qué es lo que me va a pedir ahora pues simplemente las partes del proceso generales y qué fichero de jamel voy a usar problema entre comillas de esto pierdo el interfaz de usuario el este tan bonito de las cajas que puedo arrastrar tal pero bueno yo puedo seguir editando la veis que tenemos un editor de texto está documentado esto acaba de salir recientemente lógicamente todavía pues le faltan unas cuantas cosas pero yo ya puedo evolucionar mi configuración de la compilación con el código veis que aquí yo ya no tengo nada si yo me vengo a las bills que tengo ya ejecutadas tengo esta bill que para que hoy que no haya trampa ni cartón veis que está aquí y que no tiene ningún paso y si mero y si miro todo el histórico de bills que han ejecutado realmente esto me ha con me ha ejecutado las bills y me deja todo lo que yo tenga me compila todo lo que yo tuviese en el jamel y me genera los artefactos igual que cualquiera de las bills que yo pueda tener hasta ahora vale pero con la evolución de código entonces siguiente paso que tenemos con esto vamos a ir a desplegar pero para desplegar necesito un entorno vale necesito antes tener un entorno al que desplegar y a lo mejor yo parto de cero como os decía antes y lo que tengo es a rm entonces aquí en visual estudio se ve bien con el color negro no no se ve nada perdonad perdón una y ha dicho algo pero como casi todo lo que me dice una y es una nebulosa que pasa por mi cabeza no no porque no le escuche sino porque él es infinitamente más listo que yo le tengo que hacer la pelota vale entonces aquí tenemos que es lo que tenemos tenemos unas plantillas a rm lo que tengo es un proyecto de rm que yo puedo agregar nuevo proyecto de azure resource group vale a rm está documentado pero a veces cuesta un poquitín entonces qué es lo que tenemos en una plantilla rm si miramos el json outline yo lo que le estoy diciendo aquí aquí voy a meter un poquitín de zoom es le estoy diciendo fijaros yo aquí lo que estoy creando es un site de un web app de azure que va a tener un slot de swap y una serie de settings porque hay settings que yo ya se los puedo decir desde la plantilla de rm habrá settings que yo le dé en el despliegue y habrá settings que le pueda dar desde la plantilla rm y qué más cosas voy a crear como os decía monitorización me voy a crear un recurso de app insights conectado con ese website para empezar a sacar la información de acuerdo me voy a generar alertas uy que raro se empieza a escuchar esto me voy a empezar a generar alertas por ejemplo de fallos cosas que yo ya tengo en azure vale cosas que tengo en azure y que me he configurado aquí y alguna cosa más como por ejemplo un monitor sintético si conocéis application insight sabéis que tenemos una cosa que son los monitores sintéticos que si me vengo aquí vale lo que le puedo decir es que cada cierto tiempo haga un ping a una url de mi aplicación para saber si la aplicación está online o no de acuerdo entonces si yo le doy aquí editar el test veis que lo que me está haciendo es llamar simplemente a una url sea de lo que sea esta url para saber si está correctamente o no entonces todo esto lo estoy creando yo ya desde cero cuando voy a desplegar mi proyecto ahora veremos cómo lo ejecutamos con release management pero todo lo tengo ya paquetizado además esto tiene otra cosa aquí por ejemplo no tengo el service plan vale si alguno está más acostumbrado en azure ya oye te falta dónde está dónde se le indica el service plan del site el service plan como ya está creado son cosas que yo puedo pasar como parámetros vale porque yo estas plantillas no siempre las voy a lanzar y voy a decir tengo la plantilla de mi site de early adopters tengo la plantilla de mi site de general availability no es una plantilla genérica que yo por parámetro le digo mira el site se va a llamar así el recurso de application insight se va a llamar así y va a estar enganchado a este service plan o voy a crear un service plan con estas características directamente desde la plantilla rm y yo lo que tengo aquí en mi proyecto son distintas plantillas a rm para las distintas partes porque como os decía yo tengo un grupo de recursos o dos grupos de recursos de aplicación y un grupo de recursos genérico voy a ejecutar siempre que ejecute uno de estos voy a ejecutar este ¿por qué voy a ejecutar también este? porque muchas veces y lo vamos a ver en la red nos interesa enlazar despliegues nos interesa decir oye del resultado de este despliegue me da parámetros para el siguiente despliegue yo cuando despliego este entorno me devuelve un parámetro que es el nombre del service plan o realmente la URI del service plan para que cuando creo estos websites sepan que su imputación de costes va a ir a ese service plan o cuando yo creo este recurso quiero saber cuál es la application key vamos el instrumentation key de application insights para pasárselo a la aplicación entonces también nuestras plantillas de rm tiene una parte de outputs que yo puedo usar dentro de las releases y ahora ya vamos a lo que es la release entonces yo en la release ¿qué es lo que voy a hacer? voy a coger aquí yo tengo aquí una release que si la editamos ya os digo os estoy dando una serie de herramientas no estoy profundizando en ninguna de ellas quería ver un montón de cosas yo aquí en la release lo que tengo es el despliegue de dos entornos ¿vale? entonces tengo el despliegue de mi early adopters que es exactamente igual que el despliegue del de general availability ¿vale? lo único que cambiamos es el nombre del grupo de recursos que creamos y el nombre de los recursos que creamos dentro del grupo de recursos cuando VSTS tenga bien mostrarnos la definición de release vale entonces fijaros yo lo que tengo es una tarea sabéis que VSTS todo el tema de despliegues es como la configuración de build que tenemos en tareas en VST en release management aún no está lo de YAML ¿vale? no tenemos YAML tenemos solo el interfaz UI entonces yo lo que tengo es el pipeline y dentro del pipeline tengo el de early adopters y tengo el despliegue de mi grupo de recursos el general este deploy base lo que hace es ejecutar esta plantilla de ARM que es un JSON que es la que me genera este grupo de recursos ¿vale? y este grupo de recursos ¿qué es lo que necesita este grupo de recursos? la URI de este recurso entonces esta plantilla me vuelvo aquí lo que me va a dar es un output que está en esta variable que es una variable y ya paso a introducir aquí otra cosa que son las variables nosotros vamos a tener variables para definir como cada una de las tareas pues tienen determinados valores y lo que tenemos es variables que tienen un scope de la release al completo o de cada uno de los entornos ¿de acuerdo? entonces también tengo variables que veis aquí vacías porque son variables que se van a ir rellenando con las propias tareas de la release management entonces tengo aquí el base output que lo que va a tener es el resultado de cuando se ha ejecutado esta plantilla de creación del entorno base con estos parámetros que se los puedo pasar aquí en un JSON que también los tenemos aquí en el proyecto ¿vale? que es este JSON o con parámetros que nosotros podemos sobreescribir aquí y ya venimos a la primera cosa ¿vale? fijaros que yo aquí tengo un parámetro que es el voting connection string yo tengo una función que hace temas de votación de funcionalidades yo mi cadena de conexión de esa funcionalidad es súper secreta es un misterio total no quiero que esté ni siquiera en release management ¿por qué? porque es un potencial riesgo que alguien pueda venir aquí y la pueda modificar o pudiese llegar a verla no van a llegar a verla porque cuando trabajamos con variables podemos marcarlas como secreto y lo único que se puede hacer a posteriori es editarlas y nunca vas a ver el valor original pero yo tampoco quiero que alguien de IT que sabe cuál es esa contraseña tenga que venir aquí y escribirla ¿por qué? porque para eso puedo tener Azure Key Vault y dentro de Azure Key Vault fijaros que lo que puedo tener que lo tengo por aquí yo tengo un Key Vault aquí bueno voy a enseñaros mismamente este tengo otro genérico para esto y lo que tenemos son secretos yo aquí simplemente lo que uy vale es que estoy con otro usuario pero eh venimos aquí vengo al Vault bueno al que tengo permisos fijaros que soy el administrador de la suscripción y cuando lo he creado no me ha dado permisos y ni siquiera me deja verlos aunque me podría dar permisos ahora y tengo los secretos que ni siquiera yo desde aquí ahora puedo editar ni puedo ver vale están súper protegidos pero puedo ponerse los disponibles a VSTS ¿cómo puedo ponerse los disponibles a VSTS? aquí en los en las Variable Groups fijaros que yo le puedo decir aquí Manage Variable Groups y puedo enlazarme con un Azure Key Vault puedo decirle quiero crearme un nuevo grupo de variables pero que está enlazado con un Azure Key Vault que está en esta suscripción está tardando mucho en esto en esta suscripción por ejemplo eh y es este Key Vault vale y aquí ya me va a sacar que variables yo puedo añadir de este Key Vault porque cuando yo lo conecto ni siquiera estoy dando acceso a todos los secretos que tengo en ese Key Vault estoy dando acceso a los secretos que yo quiero configurar cuando yo ya he enganchado esto con mi Release yo aquí ya lo tenía enganchado tengo esta nueva variable que funciona a todos los efectos como una variable de Release Management vale yo ya la puedo usar en mis tareas de Release pero la diferencia es que aquí nadie puede venir a editar solo la gente que tenga acceso a este Key Vault puede venir a editar pero las puedo usar en mis tareas como este es el caso vale entonces ya estamos dando un pasito más a la hora de proteger esto y a la hora de quién tiene acceso a esta información o quién o quién necesita venir aquí eh sí que tengo aquí otra tarea que es como esta variable donde me habíamos sacado el output es un JSON vale el output de la plantilla RM es un JSON yo aquí lo que he hecho es con sentencias de Release Management sacarme solo de ese JSON el valor que quería y meterlo en otra variable que es el Service Plan ID que igual que hemos hecho antes yo aquí estoy ahora desplegando este entorno que es ya el entorno de Early Adopters le estoy pasando algunos parámetros desde el fichero JSON y otros parámetros que me vienen pues como por ejemplo aquí también uso la Boating Connection que me viene del Azure Key Vault el Site Name que es un parámetro que tengo para este entorno perdón si miramos aquí pues fijaros que voy a sacar solo los que tenemos para los dos entornos tengo el mismo parámetro con el mismo nombre pero que afecta a dos Scope distintos me está creando dos sites distintos entonces estoy diciéndole cuál es la información de este nuevo entorno que me va a crear aquí estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo en este paso pero este lo que me devuelve es oye yo he creado un nuevo recurso de Application Insights le tengo que pasar la información de Application Insights al Site que estoy creando para que esté enlazado entonces también lo estoy extrayendo a una variable que cuando hago el deploy aquí aunque os había dicho tengo variables que le puedo pasar a través de la plantilla RM para meter variables de entorno variables del App Settings para que estén en el Site pero también puedo hacer otra cosa que es tokenización no todo tiene que ser variables y le puedo decir oye cógeme el contenido del App Settings Json y sustituye estos contenidos de estos recursos de configuración por estos otros y aquí lo que le estoy diciendo es que cuando me esté haciendo el despliegue perdón aquí que busque este fichero si habéis visto algo de .NET Core sabéis que el App Settings Json es donde se guarda el antiguo Web Config ¿vale? y lo que le está diciendo es que las variables que tengan los mismos nombres que el App Settings Json fijaros yo aquí por ejemplo tengo My Settings Demo Settings entonces lo que va a venir va a buscar una variable que se llama My Settings Demo Settings y la va a cambiar por esto y esto ya sí que lo cambia físicamente en el fichero cuando yo hago el despliegue el App Settings Json va a tener ese valor ¿vale? si yo lo pongo a nivel del entorno del Site lo que va a tener es ese valor en lo que es la definición de lo que tenemos desplegado en Azure ¿de acuerdo? lo que tenemos aquí en los App Settings que sobreescribe recordemos que lo que hay aquí en Azure sobreescribe a lo que tenemos en el App Settings ¿vale? entonces seguimos adelante yo aquí estoy desplegando la aplicación y por seguridad lo que siempre estoy haciendo es estamos hablando de círculos concéntricos pero ahora sí también estoy usando la otra funcionalidad que tenemos en Azure que son los slots yo despliego a un slot que no se está usando por los usuarios y cuando se ha terminado de desplegar ese slot hago el swap de slot para que los usuarios aunque sean los early adopters tampoco tengan corte de aplicación que es lo que estoy haciendo en estas tareas pero esto realmente es algo ya más trivial pero ese slot también es algo que tengo que tener contemplado a la hora de desplegar este entorno entonces fijaros yo cuando he desplegado un entorno de estos lo que tengo es la aplicación el slot tengo otro Azure Key Vault que veremos ahora con lo del MSI aunque me quedan 8 minutos tengo distintas alertas ¿vale? que tengo aquí configuradas distintos monitores y distintas alertas de Azure entonces ¿qué es lo que ocurre? oye yo he desplegado al early adopters pero lo que quiero saber es que si esto perdón si esto va bien quiero seguir hacia general availability ¿y cómo puedo hacer esto? como decía tenemos un tío que está mirando ahí los early adopters se están quejando esto está yendo bien esto está yendo mal y le doy al desplegar o lo que puedo tener son deployment gates que si fijáis yo lo que tengo aquí agregado es otro entorno del pipeline y le digo aquí pre-deployment conditions gates entonces aquí nosotros tenemos esto es algo que está bueno estaba en preview hasta hace poco ya le han quitado el asterisco o sea que ya es general availability también y yo aquí lo que tengo es distintas gates vosotros estas dos primeras no las tendréis ¿vale? tendréis solo estas porque estas son dos que he instalado yo aparte porque tienen extensibilidad entonces tenemos invocar a Azure functions invocar a APIs rest o por ejemplo una que ya sí que estoy usando monitorizar alertas de Azure yo cuando he creado el entorno llego a tanto con la plantilla RM que le he dicho quiero crear una alerta de Azure en mi plantilla RM que me informe de si están ocurriendo en los últimos 5 minutos errores HTTP 500 y cuando yo despliego esta plantilla me crea este recurso que lo que me indica es eso ¿vale? y cuando estoy desplegando eh ya me he perdido con tanta aquí cuando estoy desplegando lo que voy a decir es mira en este app service aquí podía haber puesto la variable lo he puesto a mano para que lo veamos más claramente quiero que de este recurso monitorices esta alerta porque si ha saltado esa alerta en los últimos 5 minutos no quiero que continúes a general availability ¿de acuerdo? entonces yo le puedo decir que evalúe esta que evalúe estas puertas cada 5 bueno perdón que meta un delay de 5 minutos antes de empezar a evaluar estas puertas todos sabemos que justo después de desplegar la aplicación sería también un poco arriesgado evaluar estas puertas sobre todo si metemos temas de votaciones o cosas de más analíticas y que las esté evaluando cada 5 minutos hasta un timeout de 30 minutos esto es por demo a lo mejor tu timeout es de x días y la evaluación es de cada 3 horas ¿vale? eso ahí ya habría que ver cada situación no es un valor predefinido igual que estoy monitorizando esto estoy monitorizando otras cosas como por ejemplo esta que he creado yo que todavía no está publicada si no conocéis Sabaril Bitpulse que es una herramienta que ha hecho Unai Luis Ruiz Pavón Hugo que también está aquí que también ha colaborado y yo que tengo un pequeño pull request que le amargó un sábado a Unai ¿vale? que publiqué hace poco es una herramienta que lo que nos permite es tener una URL que es muy parecido a los license que tienes en Kubernetes y demás que es una URL de HelpCheck que te genera en base a monitores que tú puedas agregar en Bitpulse configurándolos por el middleware de ASP.NET Core ¿vale? que esté comprobando si todas tus dependencias de lo que necesita tu aplicación está online ¿vale? esto si queréis más información podéis pedírsela una izorrilla que encantados os contarán y se me acaba el tiempo entonces no me puedo parar mucho aquí ¿vale? yo aquí tengo el self que es la propia aplicación y otra API que estoy comprobando si está gelcio o no entonces lo que yo tengo es que tengo me he creado mi propia gate ¿de acuerdo? con la extensibilidad de VSTS he dicho oye comprueba la salud la salud del self de la propia aplicación cada cierto tiempo además aquí le he metido una API secret y me la vas comprobando cada cinco minutos y si cuando y si está bien oye podemos pasar al gen de la availability porque mis dependencias indica que todo el entorno está bien que todo está funcionando correctamente además de las alertas de Azure además de cualquier cosa que yo quiera poner y tiramos hacia adelante entonces otra cosa que ponemos aquí fijaros yo tengo aquí también hablando de secretos que decíamos antes un API secret ¿vale? yo tengo una variable secreta que es que cuando llamo al liveness estoy aquí mostrando todos mis secretos yo le llamo veis que me he esforzado muchísimo en que sea un valor realmente secreto API key secret ¿vale? entonces si yo no llamo con esta API key esta liveness no funciona me dice error 401 que es error de autorización pero yo esta API key por ejemplo quiero que sea a lo mejor por entorno no es necesario que esté en el Azure Key Vault general y lo que quiero es que ni siquiera el tío que ha hecho el Release Management ni siquiera el desarrollador a lo mejor per se pueda ver el valor sino que sea la aplicación la que pueda acceder a ese secreto entonces aquí tenemos una funcionalidad nueva en Azure .NET Core en una serie de bueno no es usable desde todos los sitios ¿vale? para aplicaciones en Azure solo con .NET con .NET Core que me corrija también Unai que también sabe de esto más si me estoy metiendo la pata en algo si se puede agregar más pero básicamente lo que nosotros le podemos decir aquí es oye cuando yo estoy haciendo el Build Web Host de mi aplicación .NET Core le voy a decir accede a este Key Vault que se lo he configurado en una variable aquí para poder pasárselo después cuando despliego uy perdón ay que me lío vale accede a este Key Vault y créame unas variables de configuración de .NET Core para los valores que tengo en este Key Vault en este Key Vault lo que estoy creando es el API Secret Key este que cuando inicio Bit Pulse lo que le estoy diciendo es fijaros que aquí lo único que le digo es que el API Key Authentication Filter es este valor de configuración que realmente de donde me viene cuando yo despliego un entorno os he dicho tenemos también un Azure Key Vault cuando yo despliego ese entorno estoy creando un Azure Key Vault de acuerdo que va a tener esa variable dentro de ella vale que la estamos creando aquí no la estoy creando aquí eh la estoy creando aquí vale estoy creando la llave se la estoy pasando por parámetro en la plantilla RM una serie de cosas pero lo que me está haciendo es creándome ese Key Vault con esa clave pero como sabe Azure que tiene que dejar acceder a esa aplicación vale pues si nos venimos a Azure yo a nivel de aplicación fijaros que venimos a la definición de una aplicación y esto ya os digo está en preview lo tendréis en vuestras aplicaciones tengo un Manage Service Identity que está a on vale entonces él lo que ha hecho es que cuando ha desplegado esta aplicación ha creado un Service Principal Name para esta aplicación y lo ha configurado en una serie de variables de entorno dentro del dentro del web app yo esto también lo tengo automatizado lógicamente en ARM yo aquí en el site cuando he desplegado el site ya os digo yo esto la cosa es puedo desplegar todo esto sin intervención manual por mi parte entonces yo aquí lo que le tengo dicho es oye Identity System Type Assignment y lo que le tengo dicho aquí en mi Key Vault es que las Access Policies fijaros que le estoy diciendo el Tenant ID y el Object ID que vienen de esta variable que si miramos la variable que es una variable que estoy usando en ARM básicamente lo que es es el Site que estoy generando vale y le estoy sacando a través del Manage del la sintaxis de Manage Identity cuál es esta Identity y aquí lo que le estoy diciendo es que perdón aquí lo que le estoy diciendo es que esta aplicación tiene permiso para acceder en modo Get y en modo Listar a los secretos que están en ese Key Vault nada más esta aplicación no podría modificarlos vale y para mí ya es transparente yo una vez que despliego esta aplicación y con todo lo que he hecho de ARM me ha creado este Manage Service Identity Preview si yo me vengo aquí a este Key Vault y miro eh los permisos eh Access Policies fijaros que tengo un Rollout Elfrailerly que es el nombre de la aplicación web que me lo ha añadido fijaros que no me he agregado ni a mí mismo que soy el suscriptor por eso me decía que no puedo hacer lógicamente como soy el subscription admin puedo venir y darme permisos y ya puedo acceder a los secretos pero fijaros que solo me ha dado los permisos que necesita esta aplicación yo ya veis que no he configurado ni a nivel de release ni en ningún otro nivel esos secretos ni nada más que los he creado y lo único que sabe acceder a esos secretos y que puede hacer esos secretos es la aplicación con lo cual tengo ahí mucho mejor esos secretos y con esto ya sí que acabo vale porque es todo lo que tenía que contar eh os doy las gracias por desgracia no hay tiempo de preguntas me he librado no en serio me podéis pillar ahí fuera y acribillarme preguntas porque sé que he soltado muchísimas ideas quería soltar muchas ideas que siempre se me quedan en las charlas para que veáis gestión de secretos despliegue automatizado configuración como código con YAML despliegues con ARM y que salgáis de aquí con muchas ideas y con muchas preguntas que hacerme por twitter en arroba el fraile o por aquí entonces muchas gracias a todos gracias 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 gracias